Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy, 7 de junio de 2019, acaba de fallecer Chichi Báñez Serrador, una persona fundamental en la historia de la televisión española y también de otras artes escénicas, ya que en sus 83 años tocó no solamente el mundo de la televisión, sino también el cine, también el teatro, escribió guiones, dirigió programas de televisión, fue actor, poco, pero fue actor también, y es que de casta le viene al galgo, hijo de actor y actriz, de Narciso Ibañez Menta y de Pepita Serrador. Por lo tanto, las artes escénicas las llevaba ya, no en los genes, pero sí en los memes prácticamente desde que nació, ya que al ser su madre actriz y su padre dramaturgo, escenas estaban de gira continuamente y siempre estaba rodeado con el entorno de las puestas en escena. Además, confluye un montón de cosas españolísimas en Chichi Báñez Serrador, ya que aunque para todos sea uno de los referentes de la televisión española, realmente no nació en España, sino que nació en Uruguay, en Montevideo, hijo de un español y de una argentina. Pero bueno, poco o nada nos diferencia a uruguayos argentinos y españoles. Bueno, seguramente, si algún argentino uruguayo escucha esto, pues dirá que sí, que entre uruguayos y argentinos se diferencian mucho. Pero bueno, todos somos hispanos y nos une uno de los mayores orgullos que tenemos a nivel mundial, que es nuestro idioma. Después de haber sido actor y actor de doblaje, comienza en televisión. Como digo, me centraré sobre todo en su faceta televisiva, porque es lo que más le ha encumbrado, aunque al final siempre, y es lo que siempre defiendo en el podcast, nada son compartimentos estancos. Al final, el escribir ayuda a interpretar, interpretar ayuda a escribir, dirigir ayuda a locutar, locutar ayuda a hacer efectos sonoros, los efectos sonoros ayudan a la edición, y el conocer todos los campos de la producción audiovisual, por lo menos, aunque no sea uno un gran experto, pero el hecho de conocerlos hace que tenga una visión mucho más global y, por lo tanto, las producciones realizadas por gente que controla un poquito de todo suelen ser más redondas, porque suelen conjuntar más todas las partes que aquellos que se especializan mucho en una única cosa. Hace falta que vuelva a reivindicar este tema, ya lo ha hecho con Valeria Nazarov y con tanta otra gente, y aquí se vuelve a dar el mismo caso. Es un genio, ¿por qué? Porque conoce todo el proceso, y al conocer todo el proceso, sus productos son redondos. Además, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, y que también siempre defiendo, y es que comienza en televisión, en el programa Estudio 3, adaptando a televisión clásicos de la literatura universal, pero resulta que, como se da cuenta de que los episodios que más aceptación tiene, que además son los que más le gustan, él siempre se ha definido como un gran admirador de Hitchcock, son aquellos de suspense, de género negro, de terror, de ciencia ficción, decide crear otro programa distinto llamado Mañana Puede Ser Verdad. Y aquí confluyen dos cosas. Por un lado, los estilos que más gustan a una determinada persona suelen ser los que hace con más pasión, y por lo tanto, los acabados son mejores. Pero además, aquel verdadero profesional, y eso que estamos hablando de televisión española, de los años 60, o sea que no había competencia en el mundo de la radiotelevisión española, pero quería darle a su público, a los espectadores, aquello que estaban demandando. Entonces, al preferir ese estilo, el estilo negro, el estilo de suspense, el estilo terror, policíaco, es cuando crea este programa. Pero poco después, en el año 65, creó el programa que le encumbró, que yo nunca llegué a ver en su época, obviamente no había nacido, pero sí que, y además lo he vuelto a comprobar para que no me pase como otras veces que he recomendado algo y resulta que no estaba porque la televisión, la página, que he recomendado algo porque pensaba que la página de la radiotelevisión española lo tenía y resulta que no. Bueno, pues esto sí. Los programas de historias para no dormir sí que los pueden ver desde la propia página de la Corporación de Radiotelevisión Española. Esos programas, que duraban alrededor de tres cuartos de hora, una hora, incluso alguno hay de hora y cuarto, porque en algunos, en la página de la televisión española, ponen solamente la historia, en otros ponen también la, con la introducción, y en la introducción la hacía el propio Chicho, Chicho Ibáñez Cerrador, haciendo una introducción tanto humorística, lo cual también, pues, a mí siempre me ha gustado, el mezclar el terror, el suspense, el género negro con el humor. Y este programa llegó a durar tres temporadas y llegó a tocar a gente como Edgar Allan Poe, que lo acercó, en gran parte, lo impulsó al público español. Yo muchas veces he hablado con gente más mayor que yo, como digo, en los años 60, que era cuando cuando era este programa, pues, la gente que se acuerda de este programa, pues, ya peina canas. Pero mucha gente me lo ha dicho, yo descubrí a Edgar Allan Poe y le leo y soy admirador suyo y tal, gracias a que veía el programa de Historias para no dormir de Chicho Ibáñez Cerrador. Lo cual, pues, siempre es maravilloso, ¿no? Cuando varias personas no solamente citan a su influencia, sino a aquellas personas que la han influenciado. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha parecido interesante, incluso, bueno, cuando he hablado de la construcción de los personajes, siempre he defendido que los personajes tienen que tener influencias, si no, se quedan cortos. Pero, además, la referencia de la influencia o aquellas personas que la han descubierto la influencia también forman parte de la influencia del personaje. Quizás sea en menor medida, pero sí que es un tema que me parece muy interesante de citar, ¿no? Y, como digo, pues, cuando alguien dice, pues, yo descubrí a Kenzaburo gracias a que veía el programa de Negro sobre Blanco de Sánchez Dragó, ya está haciendo una doble referencia. O, como digo, mucha gente, bueno, mucha gente tampoco, pero varias personas, hablando de Edgar Allan Poe, un gente más mayor que yo, me ha dicho que lo descubrieron gracias a Chichuá en el cerrador. Cosa que yo también he fomentado a veces. O sea, también es cierto que yo a veces soy quisquilloso y me gusta a veces meterme en cosas que no me llaman, pero, bueno, preguntar, bueno, ¿y cómo descubriste a tal autor o tal otro o en qué época? O, por ejemplo, una pregunta que me gusta mucho es, bueno, ¿y tú, cuando hacías la mili, qué leías? Porque hay gente que cambió sus hábitos literarios de estar, por ejemplo, en su pueblo, después se va a hacer la mili y después ya, pues se va, por ejemplo, a la ciudad y generalmente en esa época de transición cambian también sus influencias literarias o cinematográficas y me gusta mucho conocer a las personas sabiendo las influencias literarias o cinematográficas que tienen. luego ya su gran, gran, gran programa que fue el 1-2-3 1-2-3 responda otra vez fue unos años después en el año 72 es cuando empieza y es un programa además un programa curioso al cual yo le tengo bastante cariño sobre todo a su última temporada que fue la más catastrófica a nivel de audiencia repito su primera temporada en el año 72 no tenía competencia solamente existía Radio Televisión Española la 1 y la 2 y en 2004 que es cuando cuando Luis Larrodera presenta la última temporada del 1-2-3 pues ya estaba Tele 5 estaba Tele 3 ya había mucha más competencia pero como digo el último presentador de este de este programa que para mí pues yo siempre lo recuerdo yo recuerdo mucho la mi infancia viendo a Mayra Gómez Kemp en este programa luego Jordi Estadella que también fue su presentador pero el último Luis Larrodera que es de Zaragoza y que fue compañero mío en Antena Aragón pues le tengo más cariño además es muy divertido cuando porque Luis presentaba que viene el lobo que tenía en el plató justo al lado del mío y yo tenía mucha relación con la gente de que viene el lobo y bueno de hecho con su hermano con David Larrodera también es muy amigo y que de hecho David sigue todavía cuando llegó a Aragón Televisión que dejó de ser Antena Aragón y pasó a ser Aragón Televisión es decir dejó de ser privada para pasar a manos del gobierno de Aragón este se libró de la purga como comentaba Luis presentaba que viene el lobo y fue una vez al al 1-2-3 y ahí fue cuando conoció a Chivani Serrador y años más tarde cuando volvió a emitirse este programa porque estuvo pues como 10 años sin emitirse cuando volvió otra vez a la parrilla televisiva le llamaron lo cual pues era un orgullo para para toda la casa que alguien que estaba en la televisión de ámbito autonómico como es Antena Aragón pues pasase a nivel nacional es como cuando un jugador del Real Zaragoza lo llama la selección española pues coño es una cosa que a todo el mundo le ilusiona y además tiene una historia también muy bonita bueno le cambió muchas cosas esto porque realmente Luis se llama Luis La Rodera sin embargo cuando fue a presentar el 1-2-3 pasó a ser Luis Roderas por lo visto Chicho le parecía un nombre más apropiado que La Rodera y además allí conoció a la que ahora bueno creo que sí que sigue siendo su esposa que me acuerdo un día nos encontramos en Zaragoza en la calle y le bromeé sobre su cambio de apellido pues cómo ha cambiado eso de que te vayas a la capital y demás imagínate si si he cambiado que me ha echado novia pues pues enhorabuena y me pareció una cosa bonita eso no solamente que pasó de una televisión de un ámbito muy restringido a una televisión de ámbito mucho más mucho más amplio sino que además conoció a la que creo que traía su esposa y que además bueno ya tuvo una cría hace pues poco después de la expo sí pues tendrá ya 10 años la niña eso sería en yo creo que sería en 2009 cuando cuando tuvo su hija estamos en 2019 pues por 10 años hace de eso y la vida se la cambió el propio Chicho luego otro de los programas que también le dieron mucho prestigio y que aunque creo que no tuvo cortes o sea que no fue una no tuvo temporadas distintas y demás pero sí que fue larguísimo igual duró un año en parrilla lo cual es muy raro en en una televisión un programa que se llamaba Hablemos de Sexo que lo dirigía Elena Ochoa y que se emitía además también pues si era del año 90 yo tenía 10 años a mí me despertaba muchísima curiosidad ese ese programa y ya para terminar voy a recomendar una película aunque me la voy a guardar y les invito a que escuchen el podcast Chiflados por el Cine que este domingo haré una reseña un poquito más extensa sobre esta película quién puede matar a un niño porque aprovecharé para volver a verla ya que como digo pues ha muerto hoy me he enterado hace un rato estaba trabajando o sea que no he tenido ni tiempo de volver a preparármelo y demás pero bueno sí que me parecía interesante y dada la grandeza de Chichu Bañez Cerrador el hacer el podcast aún casi sin preparármelo demasiado pero tiene una película súper interesante que se llama quién puede matar a un niño y ya el nombre es maravilloso y de hecho coincidió que yo cuando la vi por primera vez que creo que la vi en VHS me llamó la atención el título me acuerdo pues sí tuvo que ser en VHS o en Beta ojo eh que hace muchos años de eso bueno me acuerdo del nombre de quién puede matar a un niño me sorprendió tanto y me impactó que dije esto tengo que verlo y luego al ver los créditos y de quién estaba detrás de esta película resulta que al ver que el director y también el guionista era Chichu Bañez Cerrador pues razón de más como digo muy recomendable o sea ya les invito a que el domingo escuchen Chiflados por el cine que haré una reseña mucho más extensa porque me lo prepararé con un poco más de tiempo aprovecharé mañana sábado para verla otra vez para poder hablar mejor de ella pero sí que me acuerdo que me impactó muchísimo la película que además creo que es bastante por lo menos lo iba a decir bastante conocida por mis amigos y por mí mucho pero claro a veces nos juntamos en círculos endogámicos en los cuales pues bebes de las mismas influencias incluso te intercambias películas te intercambias libros o te recomiendas unos amigos a otros libros películas y demás pues al final muchas veces lo que parece que en un círculo es una cosa muy conocida traspasas esa frontera de ese de ese círculo y mucha gente no lo conoce pero bueno por si acaso lo que les digo véanla y si quieren saber más de esta película este domingo en Chiflados por el cine muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de grandes personajes de la producción audiovisual española y extranjera sobre todo hispana aquí en hacemos una webserie y